Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Karamelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y antes de dejaros con este pedazo de videazo, tengo que deciros que abajo en la descripción tenéis una encuesta en la que podéis votar y podéis llevaros un conjunto de ropita bastante guapa, de TRKN creo que se llama, bastante chula, de Rainbow Six Siege. Vale, la verdad es que bueno, hicieron una colaboración como ya sabéis, hace un tiempo me enviaran a mi ropa, ahora dicen que están haciendo una votación, tal y cual y el que gane, pues bueno, se llevarán unos cuantos premios, sorteitos y no sé qué más, así que nada. Os invito a que lo hagáis, ahora sí que sí, os dejo con este videito en el que, vayatela, tenemos un guiri que dice mucha información pero no se calla. O sea, está todo el rato diciendo, haz esto, haz lo otro, no sé qué, ahora no sé cuánto, corre, ahora no, ahora sí, pesado, madre mía, que hagan sino. Pero bueno, al final, bueno, voy a hacer spoiler de esta partidita. Tengo que decir que el día 16 tendréis muchísimos vídeos en el canal de toda la nueva temporada de, en este caso, llamada Shadow Legacy, junto a Cero y junto a todas las novedades. Porque sin duda, Inovan Coña va a ser una de las temporadas más recordadas, es muy buena. Un placer, un buen rito de 4.000 likes para más videitos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hey guys, me he pido a penultación. En verdad, para un chico fitness como tú que está yendo al final, si te lo hizo la pechuga de pollo es lo mejor que hay. Ya, ya, no te preocupes, no te preocupes. Va, Zaya, necesito esta rotación, chicos. Vale, si él lo pone ahí, vale, ya está, yo pongo este aquí. No quiero cagarme en nadie, no quiero cagarme en nadie. De hecho, lo prometido, gente, si veis como que me voy a cagar en alguien, me lo decís, vale, en plan caramelo, macarrones. No meto en cámara, se han limpiado el de L. Están diciendo que nos piquemos, caramelo. Sí, no, no. Se han comido el de L. Ahí va. Perfecto, se han comido el de Mapa. Buah, está dentro. Dime que está en chimenea, melón. Si te lo he dicho, en Mapa, se había entrado ya el pavo cuando me había matado a mí. Pero yo no sabía eso, pese a que te maté de fuera, Pablo. Si me hubieras dicho chimenea, yo es que he entendido, te lo prometo, o sea, igual ha sido cosa en mí también. He entendido como un Mapa, la zona de escaleras. El Mapa ese, bro, no sé. Yo le he llamado a eso Mapa. Ya, literalmente estaba picando para la contrario. Sí, para la puerta, ¿no? Claro. Empezaba bien, chaval, le pegaba, va. La primera de calentamiento, hombre. La primera se puede perder. No preocuparse. Yo he dado que voy a ir la primera y me calentaba y todo. Y la segunda y la tercera. Es que nos gusta calentar mucho, gente. Venimos frío. Es que literalmente, bueno, yo y Caramelo, porque a Caramelo le ha pasado lo mismo que yo también, ¿eh? Oye, que estamos más sobas que... Sí, sí. No iba ni... No tenía ganas de hacer... Claro, no me apetecía hacer nada, tío, literal. Necesitamos rotación, tío. Tío. Subo, tiro pulse. Sí, tiro hace cuatro, tío. Sí, lo está atacando, Jackal. Sí, lo está atacando, Jackal. Es por tía, Jackal también. Propel. Son... Son picantes. As, Jackal. Para abajo, en roja. Bueno. Son picantes, sí. ¿Y van a estar? Otro... Estatua muerta. Había dos más. Están abajo. Uno ya en pasillo. El Jackal. Piqué estatua. Piqueando estatua, ya. Me in the door. I have defused. Isau, self-right? El último está en estatua. Subiendo roja. Isau, self-right? No tenéis, ¿verdad? Nice, guys ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Sabes a qué estoy viciado ahora? Bueno, viciado Ya sabes tú que yo R6 no veo nada Tema de gameplay, nada de la gente en YouTube, ¿vale? Pues a no ser que sean racionales de TC Pues estoy ahora viendo a Pengu, tío Me mola bastante ¿A Pengu? Sí, a Pengu Está guay, tío A mí me pasa igual, tío Literalmente que no consumo nada R6, tío Literal, ¿eh? No lo consumo nada, tipo, fuera de grabar y todo eso Sí No lo consumo nada, R6 No lo consumo nada, por favor No, 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 tengo smoke Para rotación, etc ¿Sabes? Quizás cabera Sí, bueno, carajo, algo tú, diga, amigo No, no No, no Ah, y tengo escudos En vez de alambres Vale, se puede hacer algo interesante No, pero te digo Me ha gustado, tío Lo estoy viendo Fíjate Que suelo ver los vídeos Para que os lo veáis Vamos, ¿qué se os puede decir? Suelo ver los vídeos desde fuera ¿Vale? En plan, así desde el móvil Sin meterme en el canal de vídeo Se reproduce y tal así en segundo plano Y lo vi bien No sé Pues ya me he puesto a verlo Y me he quedado sopa, la verdad Después de eso Vale, me he cogido el smoke Para abrir rotaciones antes Porque gastar C4 O que no hace impacto, tío Un poco Un poco Afe, la verdad Sí, sí, sí No te preocupes Voy a jugar en plan Messi y J ¿Vale, Pablo? Nada Esperando a que la gente Se asume a mi pixel Y... Este es el mismo pin 1-90 1- Estirme Many estirme, ¿ok? Pin, be careful Be careful One-mai, ¿ok? Dole ahí 1- 1- Está perfecto Buenísimo Un pin, ¿ok? Bueno, un pin Un estopedazo No digas muy alto, Kiri No digas muy alto Si te digo la verdad No sé cómo le he dado, tío Pues yo diría 100% No sé si No, si no la has dado What the fuck Eh, que era broma No, todo momento Yo pensaba que le había fallado Sé que ha hecho el flick Pero aunque haya hecho el flick Digo, no le he dado, tío Y luego ha muerto Y va, pues muy bien Por eso, por eso te digo Modo Messi y J Pablo, modo Messi y J Me falta colocar un C4 Dos horas para buscar el sitio para el C4 Y luego otras dos horas Para volver a casa Para estar seguro Y luego me pongo unos muros Hasta el cielo Vale, supongo que estarán iguales que nosotros Vale, tengo tres carguitas Para intentar Quitar lo que haya ahí Ya sea un caí Ah, tienen hela, eh No, soy Ivana, bro Me pienso que soy As Voy a parar Ahí va Menos mal que tenemos a Ivana Vale, pero esa... ¿Qué hace la Cali? Vale, pues... La Cali, la Sofía, no sé Pero yo no tenía ese ángulo, eh No, pero literalmente que el pavo Literal, a la derecha tuyo Me estaba piqueando Sí, pero yo no estaba con ese ángulo Ah, pero tú que estabas holdeando eso Claro, estaba a la izquierda Ha abierto el pavo hasta la puerta, bro No, no, no Ahí justo Estaba en el pilar a la izquierda Ha muerto No, 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 no No, no, no Ya, no, no Ya, ya No, ya, ya No, ya, ya Tío, habla el pavo más, tío Silencio, por favor Ok, dos y uno Just wait, they're running They're running, okay Last bar, last bar, last bar Es un pilar, ya, ya Ok, está en la izquierda Baby, 90 Es un 90, está en la izquierda Be careful Oh, es un 90 Me cago en un champito, padre Salsa con él, tío Fallo mío, pensaba que estaba más por su zona Estaba más por la mía, tío Está siendo muy lento el tío Está siendo muy lento el tío Nadie de coño Salsa Nice Literal que lo podía haber matado otra vez Sí, sí, sí La madre, no sé para qué se va a plantar Lo que pasa es que Sí que está A ver, es bueno que diga tanta información Pero a la vez No habla mucho el pavo Que no diga cómo jugar, ¿sabes? Porque eso es decir, en plan Es injuring, en plan Como veja, por ejemplo En plan, tío Sí que va a venir a A revivirlo O sea, aguanto, ¿sabes? Sí, sí, sí Que la avaricia Rompió el saco No tiene que ver, ¿no? Pero bueno, sí, en verdad, sí Además, como justo he tenido la suerte Para que tú veas como una cosa He tenido la suerte De que el Rook Eh, Rook, sí Ha Como que ha faileado Ha baiteado, ¿vale? Como que se la ha pensado dos veces Y lo he visto pasar por el medio de la escalera Luego ha retrocedido Digo, hostia, digo Ya sé que está aquí Lo hace bastante bien luego Lo que pasa es que luego El tema del C4 Ha tirado el C4 Y ya estaba en 90, tío Bastante, bastante lento Dale No, aunque yo voy para arriba Sí, como todos Pero luego caemos en las guerras Y sale Y sale súper tarde, bro Lo sé Pablo, no le da de milagrito, tú Nada más, tío Sale súper tarde, tío ¿No habéis visto la cámara que ha tirado? No Vale Mite que subas, ¿vale? Y... Está en la ventana Vale, vale Vale, he roto la cámara que ha tirado, ¿vale? Ha tirado una al... No le da de milagro, tío Es súper proximalísimo, la verdad Vale, estás arriba ya, perfecto Vale, tenemos también a Lesson aquí en Master, ¿eh? La Valkyria se ha ido para el armario Armario, eh... Vale, estoy bien ¿Dónde está el lecho? Sí, perdón, vengo No sé si le he dado, ¿eh? Día de milagro, ¿vale? Vale Vale No, no, no estaba muteado De hecho no tiene nada para mutear Ajito, ajito, ajito Hay que entrar, ¿eh? ¿Has hiberto? No, no Sí Sí, sí, sí 1 en 1 en 3 Nice Nice Hay que abrir Astronomy ¿Has hiberto? No, no vale Sí, sí, sí Vale A la mesa, a la mesa Tío, voy a mutear a este pavo Porque ya me está entrando ganas De pegarle una hostia Ya, no se calla, tío Cúbrete ahí, ¿vale? Cúbrete a la mía Yo estoy muerto Está en la brecha En estatua, a Lesson Dios No, tío No se le escucha la cabeza, tío Pero han cubierto muy mal El objeto, ¿eh? Muy, muy mal, tío Y muriéndote el rato Y hablando Y diciendo lo que hay que hacer Cállate la boca, bro A ver, yo entiendo el tema Como he dicho antes El tema de las infos es perfecto Ahora No digas cómo jugar, tío Vaya pavo, no se calla, tío Ya, tío También lo que hace Pero demasiado Para eso durante Fíjate, ¿cuántas veces he dicho Antes que se callara? Pero en plan De alguna manera En plan silence En plan silencio, ¿sabes? No es como shut up Es como cállate, ¿sabes? Vale, van a ir al mismo sitio O sea, van a ir a aviación ¿Vale? Voy con Cali igualmente No podemos dejar que nos remonten Esta shit Vale, plan el de siempre O sea, tomar chimenea Y de ahí ir haciendo cositas Pero Si nada más empezamos Mueren los dos Breacher Pues Está complicado Está complicado Por eso yo nunca voy Con ese tipo de personas, tío Ok, pues Let's go, mijito También te digo que podría haber cogido La SMG O, bueno La arma secundaria En esta última Porque he tenido tantos ángulos O tantas rotaciones Y puntos abiertos, tío Pero tiene muy buena suerte La Valkyria, tío Porque le falla el tirito ¿Un Windows K? Maybe Vale, tienen que haber igualmente Vale Vale, en principio Están abriendo rotaciones ahora Están abriendo Están abriendo Están abriendo Eh, caballera Caballera Es la que ha disparado Por lo menos, vale Reconiendo munición Reconiendo cargador Vale I need you Dale I'm coming En la de librería abajo ¿La has roto? No he puesto nada, eh ¿Aquí? Ok Me cago en San Pitopato Pero, tío ¿Qué? Oh Mira que he dicho Cubran mi puta izquierda Pues nada Tío, le están apriendo Desde atrás No cubren Bueno, se acaba de venir aquí Que tenía la cabina abajo ¿Están abriendo? ¿Están abriendo? ¿Están abriendo? ¿Y el último? Eh ¿Están abriendo o está detrás? Pablo, tranquilo Es un secreto Es un secreto ¿Están abriendo? ¿Están abriendo? Pablo ¿Pero cómo mueren, tío? Con tranquilidad o la palmamos Menos mal Pero cómo mueren, bro Pero cómo mueren, tío Pero escúchame Tienes que jugar más safe, Pablo Literalmente los he estado canteando O mucho Pero mira lo que estaba haciéndomelo Se estaban muriendo ellos Se puse a yo el último Sabiendo que se había quedado sin balas Y el otro pavo había muerto también Un poco más y perdemos ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego tengo yo? Tienes que jugar más safe, tío Literal Tienes que jugar más safe Me he quedado en la esquina Me he quedado uno versus uno Un poco más y perdemos ¡Suscríbete al canal!